¡Rosalía! ¡Rosalía! Antes de que Rosalía actuara en Coachella, los premios Goya, los Grammy Latino y Lollapalooza solo por nombrar algunas de sus actuaciones más importantes. Antes de que Rosalía se convirtiera en la artista española con más Grammys ganados por un único trabajo, esto después de ganar dos galardones con su álbum El Mal Querer. ¡No lo gantes! ¡No! ¡No! Antes de que colaborara con J Balvin, Pharrell Williams, James Blake y Billie Eilish y celebridades como Madonna, Alejandro Sanz, Dua Lipa, Lass Kardashian, Bad Bunny, Juanes, Lana Del Rey, entre muchos. Muchos otros escucharan su música y se mostraran como fans de la catalana. Antes de que Pedro Almodóvar quisiera tener a Rosalía en Dolor y Gloria, una película protagonizada por Antonio Banderas y Penelope Cruz. Rosalía es una joven catalana que produce, escribe, compone, canta y está reinventando la música al derribar límites entre géneros y mezclar un poco de pop, ritmos urbanos y flamenco en sus propuestas. Algo que la ha llevado a conquistar no solo a España, al mundo entero. Pero antes de todo esto, cuando solo era un adolescente, participó en un importante concurso de talento para la televisión española y desafinó tanto que los jueces decidieron eliminarla de la competencia. ¿Saben cómo se llama este programa? Bueno, pues más adelante yo se los voy a decir. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Rosalía antes de la fama. Algunos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También recuerden decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Rosalía Vila Tobela nació el 25 de septiembre de 1993 en el municipio San Esteve de Sarroviras, un pueblo que se encuentra al lado de Barcelona. Rosalía nació catalana sin andaluces ni músicos en la familia. Solo su abuela materna tenía sensibilidad musical. Además de la sensibilidad musical, también heredó el nombre, ya que Rosalía se llama así por su abuela y ha dicho ¿Qué es eso? De pequeña no me sentía cómoda con mi nombre. Pensaba, ¿por qué no tendré uno normal como el de cualquier otra niña? Pero luego empecé a darme cuenta de que era especial, fuerte. Ahora no lo cambiaría. Desde que tiene memoria quería ser cantante y recuerda que se la pasaba bailando y cantando sin ser consciente de esto. De hecho, también estudiaría baile moderno pero en cuanto a ser cantante descubrió que era algo serio cuando tenía 7 años y lo describe de la siguiente manera. Mi padre me animó a cantar durante una comida familiar. Al abrir los ojos estaban todos llorando. No entendí que había pasado pero supe que podía hacer algo con la música. Ella adoraba repetir cualquier melodía que escuchara ya fuese en la radio o en la televisión y de pequeña sabía que era fin de semana porque era cuando en su casa se escuchaba música. Y si están pensando que sus padres escuchaban flamenco, se equivocan, ya que Rosalía ha dicho que en su casa solo se escuchaba rock clásico como The Beatles y Super Trump. A los 13 años comenzó a ir a clases de canto y de violonchelo y sería a esa edad que por casualidad en la calle descubre sus cimientos en la música, el flamenco. Este género la hipnotizó y marcaría un antes y un después en su vida. Empezaría a escuchar a Camarón, un cantador gitano español quien es considerado una de las principales figuras del flamenco. El día que Rosalía conoció a Camarón se dio cuenta de la complejidad del flamenco y decidió estudiarlo. A esa edad también comenzó a presentarse en restaurantes, bodas y locales y el poco dinero que sacaba era para pagarle a los palmeros y para sus estudios musicales. Y bueno, espero que os guste, yo voy a intentar hacer lo posible. Cuando tenía 15 años, se presentó en el concurso televisivo de talentos Tus y Cavales, en donde tuvo su primera experiencia frente a las cámaras. En ese concurso entró cantando flamenco y pasó a la segunda fase en donde interpretó una canción de Alicia Keys. Lamentablemente su presentación previa a la gala final no le agradó al jurado y la eliminarían del concurso. Entre las críticas del jurado se encontraba lo mucho que había desafinado y la incapacidad que tenía de bailar y cantar al mismo tiempo. Rosalía, has desafinado bastante. Pero Rosalía, a quien las personas más cercanas describen como valiente y terca, no se daría por vencida después de este fracaso. No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros. Agarraría más fuerza para seguir preparándose y es por eso que a los 16 años empezó a estudiar música de una manera más seria y a componer sus propias canciones. Todo el tiempo para mí lo importante es experimentar con la música. No, a mí lo que me interesa es seguir creciendo como músico. Y eran tantas sus ganas de ser mejor que lamentablemente de forzar tanto se rompería la voz y tuvieron que operarla de las cuerdas vocales cuando tenía 17 años y pasaría dos años en rehabilitación. Después de esto su sueño seguiría ahí con más fuerza que antes, solo que ahora tendría más cuidado al cantar. Ya recuperada, entró a la Escuela Superior de Música de Cataluña. Ahí se prepararía con el profesor José Miguel Vizcaya, el chiqui, quien solo aceptaba un alumno por año. Él ha declarado, Era un perfil poco habitual entonces. Una chica que no pertenece al ámbito andaluz ni flamenco, pero se interesa por el género. Tampoco había escuchado mucho. Hay una corriente purista que afirma que este cante no se puede enseñar. El reto me ponía. En 2015 Rosalia conoció al productor Raúl Refri. Nada de nada me ha salido como con toda la melena así en la cara. Algo súper oscuro. Me quedé alucinado. La verdad es que me gustó mucho. Sería con Raúl con quien Rosalia moldeó durante dos años su disco debut Los Ángeles. Pero antes de esto tendría su primer acercamiento al género urbano, ya que cantó junto a Se Tangana en el tema Antes de morirme. Esta canción se hizo viral y al momento de esta grabación el video musical tiene más de 53 millones de visitas en YouTube. También sería utilizada en la banda sonora de la serie española Elite. Curiosamente estos dos cantantes tuvieron una relación amorosa la cual concluyó en mayo de 2018. Aunque a partir de Antes de morirme muchas personas conocieron a Rosalia, ella realmente comenzó a ganar popularidad cuando publicó en febrero de 2017 su álbum debut Los Ángeles. Con este proyecto la cantante comenzó a promocionarse. Fue a televisoras, programas de radio y también se presentó en Casapatas, uno de los lugares más importantes de flamenco. En ese concierto se encontraban sellos como Universal y Sony, con quien tiempo después firmaría. Al recordar ese momento, Rosalia ha declarado Recuerdo que estaba muy nerviosa. Son momentos que determinan si tu camino va hacia un lado o hacia otro. Estar al límite me conectó con algo que me hizo cantar desde mi centro y sentir que todo fluía. Me daba absolutamente igual que no fuera perfecto. No pensaba. Ha sido la única vez en mi vida que no he pensado en todo el show. Todo esto la hizo ganar un espacio en el panorama musical español y latino. De hecho, múltiples medios de comunicación consideran al disco como uno de los mejores del año. Por esta razón fue nominada a Mejor Artista Nueva en los premios Grammy Latinos de 2017. Para finales de abril de 2018, Rosalia subió a YouTube una serie de videos que presentaba su nuevo proyecto discográfico, el cual fue coproducido por El Guincho, una persona muy importante en su vida que participó en la composición de algunos temas. Lo que dura esto en subir y bajar, ¿sabes? Así que el ritmo tenga su peso. Sin embargo, el mal querer había nacido en la mente de la cantante años atrás cuando estaba realizando su proyecto de final para obtener el título superior de flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Rosalia deseaba desarrollar todo un concepto partiendo de un marco flamenco, pero no quería que fuera algo tradicional del género, por lo que creó un álbum conceptual y experimental. De hecho, se inspiró en flamenca, una novela gitana que es anónima y data del siglo XVIII y diría He estudiado mucho la tradición para después de hacer mi propia propuesta. El primer sencillo de este álbum, el cual lleva por nombre Malamente capítulo 1 augurio, fue estrenado el 29 de mayo de 2018. Gracias a esta canción tuvo cinco nominaciones a los Grammy Latino del 2018, de los cuales ganó dos. Uno como Mejor Fusión Urbana. Así que gracias de tu corazón. De verdad. Y otro por Mejor Canción Alternativa. Malamente es Mejor Canción Alternativa. Jo, muchas gracias a toda la academia. Gracias a todo mi equipo por confiar en mí, a mi familia y a mi compañero Dincho, que te quiero mucho hermano, que gracias por todo. El 24 de julio estrenó un segundo sencillo Pienso en tu mira, capítulo 3, celos. Para el mes de agosto, Rosalia compartió a través de sus redes sociales un enorme anuncio de su álbum en Times Square, el cual llegaría al mercado el 2 de noviembre de 2018. Estoy en Times Square, no puedo creerlo. Se ha anunciado ya la salida de mi disco aquí en un billboard. Es un sueño esto, no me lo puedo creer. El 4 de diciembre estrenó el videoclip de Bagdad, el capítulo 7 del álbum. Para este tema utilizó como base la melodía de la canción Cry Me A River de Justin Timberlake. Sin embargo, cambió tanto la melodía que la hizo sonar muy diferente. Como lo dije antes, Rosalia ha grabado con Pharrell Williams y también participó con J Balvin en el tema Brillo, el cual fue interpretado y compuesto por ambos. Sin embargo, tendrían aún más éxito con Altura, una colaboración con J Balvin y El Wincho. En esta canción nos demuestra que puede cantar cualquier género y que su voz va más allá del flamenco. Y al momento de esta grabación, el video oficial supera las más de 375 millones de visitas. Rosalia cuenta con el apoyo incondicional de toda su familia, pero son su madre Pili y su hermana también llamada Pili, pero mejor conocida como Daikiri, quienes forman el núcleo de su equipo. De hecho, Rosalia ha dicho, son las que me bajan a la tierra. Su hermana es la responsable de la estética de Rosalia. Y ha dicho, cuando le hago estilismos a Rosalia, son súper adaptados a ella. Nos compenetramos muy bien. Yo sé que le queda bien y ella confía mucho en mí. Juntas han logrado un estilo propio, el cual encanta a todo el mundo, como sucedió con el diseñador Palomo Spain, a quien también conquistó con su personalidad y este la convirtió en su musa y ambos buscan hacer looks diferentes y no aburridos. Pero esta mujer no solo ha conquistado diseñadores. Muchas personas se inspiran en su estilo y es por eso que Rosalia, con la colaboración de su hermana, ha sacado su colección de ropa con la firma Pull&Bear. Pero no todo es risa y diversión, amigos. Parte de la comunidad gitana se ha mostrado molesta por un presunto caso de apropiación cultural. Acusan a Rosalia de usar sus símbolos y quitarles el significado. Rosalia solo ha declarado, La música no tiene nada que ver con la sangre ni con lo territorial, nunca. He estudiado flamenco durante años, lo respeto más que nada y conozco sus orígenes. Sé que proviene de la mezcla de etnias, que es una fusión de sonido gitano, negro, hebreo, árabe, español. El flamenco no es propiedad de los gitanos, no es propiedad de nadie, de hecho. Y no pasa nada por experimentar con él, es sano. De hecho, muchas personas están de acuerdo con Rosalia, entre ellas el cantante Alejandro Sanz, quien ha declarado, El flamenco es mi raíz y reconozco aún igual cuando le veo, a alguien que siente las mismas cosas que yo. Es muy legítimo que alguien no andaluz cante flamenco. Rosalia lo hace muy bien, da igual donde haya nacido porque ella lo siente y si lo sientes, eres flamenco. Rosalia está destinada a convertirse en promesa de la música, no de un género en particular, lo que la hace un artista todavía más grande. Y el resto de la historia, bueno, por ahora solo nos queda esperar con que nuevo éxito nos sorprenderá esta mujer. Esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!